Creo que también son épocas distintas. ¿También? Pero coño, pero sí siento que tú puedes, como que yo podría, hay gente que te podría decir toda la vida, es que tú eres un mamagüeo porque fuiste tal vaina hace 10 años, pero tú tienes 10 años desde que dejaste de ser así, siendo distinto. Yo creo que ya eso no vale. Pero fíjate que entonces no, porque la gente va a seguir sacándote lo que tú fuiste en el pasado. Cierta cantidad de personas. Claro, pero entonces ahí el karma es, lo que piensan los demás de ti es parte de tu karma. La gente alarga tu karma. Claro, porque si yo de repente, vamos a suponer... O sea, un recordatorio constante de las cosas malas, le voy a poner comillas. O ese es el karma. Capaz, esos son tus hijos. La gente, la hija de toda la vida por un año que hizo 15 años. Tú matas a alguien por accidente, o atropellaste. Supone, tienes que tener cuidado aquí. Atropellaste a alguien, no lo viste. ¿Sabes que es uno de mis mayores miedos? Atropellar a alguien, matar a alguien. No, tú tranquilo que tú no vas a hacer eso. Matar a... No, no, claro. No te preocupes. Matar a alguien atropellándolo o a un perro. No, marico, que horrible. A veces los perros son más valiosos. Pero fíjate esto. A veces. Tú de repente como que, coño, te llevaste por el medio a alguien. Y se terminó en... Tú no, vamos a suponer, X persona. Se llevó por el medio a alguien. La persona también cruzó donde no era, no sé qué. Se determinó que fue un accidente, pero en el que tú tienes que pasar seis meses en prisión. Ok. Ok. O un poquito más. El karma que tú pagas es el tiempo que no estás en libertad. Claro. Es lo que la sociedad define como tu castigo. Tu castigo es perder tu libertad por cierto tiempo para que te regeneres o algo así. No sé, el sistema cancelario es una cagada. Es el castigo por cometer un crimio, aunque así sea accidental. ¿Te parece loco eso? A eso yo lo pienso. Este pensamiento de marihuanero a las tres de la mañana. Claro. Que es y que... Qué bolas que la gente va a pensar que eres un marihuanero de pana. No soy, pero... Y que no importa, pero... Es como... ¿No te parece un loco que la solución a que alguien se porte mal dentro de la sociedad es como que lo meten en un cuarto unos diez años y después lo sacan? Es que depende. Depende. O sea, si... A aislarlo de privilegio, Iván. Si se cumpliera bien la función de la cárcel, ese pensamiento probablemente cambiaría. Porque hay... Claro, hay regeneración y reinserción social. La cárcel es de generación. Claro, pero es lo que yo digo. Pero en Latinoamérica no es regeneración. No, es la universidad del delito, papá. Es de generación, de hecho. No tengo que decirse de dicho, la universidad del delito. Los meten presos, roban carros y salen secuestrados. Imagínate tú. Claro. Aprenden mejor.